¡Suscríbete al canal! Medio mojadito, estresadito, porque llueve en la capital de todos los cubanos, ¿cierto? Así es, así es. Por suerte no cayeron muchas gotas de agua sobre mí, pero si era la presión, llego, no llego a tiempo, la lluvia me dejará llegar. Pero dicen que, mira, el agua sirve para que las plantas crezcan. Así es. Así es que nadie sabe. Vamos a ver. Si a nosotros nos puede favorecer también. Vamos a ver si hay algún beneficio. Bueno, Yomar, y a ver, tenemos un tema que habíamos empezado ya hace algunos días que tiene que ver con la ley de expropiación forzosa. Una ley que además fue aprobada recientemente en el mes de mayo. Ya estuvimos viendo cómo es que se lleva a cabo, en qué consiste, pero hay dudas de los televidentes. Por ejemplo, hay uno que pregunta que si el titular del bien o el derecho que se pretende expropiar tiene derecho a ser indemnizado. ¿Y cómo se calcula el valor de esa indemnización? La indemnización es una de las características esenciales de lo que es una expropiación, que a su vez la diferencia con otras causas de extinción de un derecho de propiedad, que después vamos a estar comentando al respecto. Entonces, en la indemnización, para calcularla hay que acudir a las instituciones, o sea, el organismo de la Administración Central del Estado, que es el que declara el interés público, la utilidad pública o el interés social para la expropiación, tiene que acudir al avalúo. El avalúo lo hacen los peritos evaluadores que están en las entidades que tienen esta misión en el país. El avalúo es una evaluación, la palabra lo dice. Sí, sí, otorgarle el valor al bien que se va a expropiar. Y entonces, esas entidades y esos peritos evaluadores están avalados, a su vez no, autorizados a ejercer esta función por el Ministerio de Finanzas y Precios, quien además es el que autentica, es el que autoriza a la evaluación que han hecho estos expertos. Por lo tanto, no es arbitraria la evaluación, no es lo que el organismo de la Administración Central del Estado quiera otorgarle el valor al bien, porque es el que él estima que sea así. No, hay unos expertos que, basados en normas que existen para realizar esa evaluación, realizan este trabajo y hacen esa propuesta. Esta evaluación tiene que, o sea, esta indemnización tiene el pago que hacerse lo más pegado posible a la declaración de la utilidad pública, siempre que el titular del bien a expropiar esté de acuerdo con él. Porque también aquí habría que tener en cuenta la fluctuación que puede haber en la moneda y en el propio bien, que puede aumentar su valor o puede disminuir. Por lo tanto, no puede alejarse mucho el pago de esa indemnización, porque puede haber una fluctuación en la moneda y no representar el valor, que en el momento en que se va a realizar el pago, tiene ese bien. Así que esta cuestión es importante. Ahora, si se tratara de una vivienda, que es como lo más común, podríamos decir, ¿cómo se calcularía entonces el valor de la indemnización? Lo que está establecido para el caso de las viviendas es en que puede haber una indemnización, pero también puede haber lo que se denomina dación de bienes. La dación de bienes es dar el bien en específico, no dar el dinero, que lo que representa es el valor del bien, sino otorgar otro bien de similar naturaleza, o sea, otorgar otro inmueble o otra vivienda. Para el caso específico de la vivienda, puede ser la indemnización o puede ser otra vivienda en específico. Y en el caso en que sea por indemnización, el valor que se va a tomar en cuenta o que se va a adoptar es aquel valor que salió en una norma jurídica que regula cuál va a ser el valor mínimo referencial que van a tener los inmuebles a los efectos del pago del tributo que se denomina impuesto sobre la transmisión de bienes. O sea, cuando las personas van a hacer una compraventa de la vivienda, hay una norma jurídica que establece cuál va a ser el valor mínimo referencial de ese inmueble para los efectos del pago del tributo que merece ese acto de compraventa. Entonces, esa va a ser la norma jurídica que va a servir de referencia para la indemnización, o sea, para adoptar esa indemnización en el caso de que sea la vivienda lo que se va a expropiar, porque se puede expropiar cualquier bien, como estuvimos hablando en la semana anterior, que sea de utilidad pública, de interés social, que puede ser un solar yermo, puede ser una obra de arte, puede ser cualquier otro bien. Pero esa es la norma de referencia que se va a adoptar para estos casos. Y por supuesto puede darse el caso de que la persona no esté de acuerdo. Si no está de acuerdo, ¿qué tiene que hacer? ¿Cómo se logra esa conciliación? El titular del bien o del derecho que se va a expropiar puede mostrar su inconformidad, ya sea con la propia declaración de interés público o interés social, o sea, porque no esté de acuerdo con que esa sea la causa, o porque no esté de acuerdo con la indemnización o con ambos conceptos al mismo tiempo. Entonces, si no está de acuerdo, ese expediente que se creó en la vía administrativa después pasa a la vía judicial y es el tribunal de la sala de lo administrativo es el que tiene la competencia para poder resolver estos asuntos de expropiación forzosa, que puede ser modificar o ratificar lo propuesto por la Administración Central del Estado. Yoari, hay muchas dudas con respecto. Hay personas que creen que hay una relación directa con esta ley de expropiación y la salida del país. ¿Es cierto esto? No, no es cierto. Así no puede hallarse una relación. A partir de que salió esta ley, existen comentarios, personas haciendo relación, bueno, salgo definitivamente del país, o sea, me convierto en emigrante y... Perdí la casa. Exactamente. Las causas son diferentes y los efectos son diferentes. Hay muchos motivos por los cuales extinguir el derecho de propiedad sobre un bien. Entonces, en el caso de la expropiación, una de las características, como había dicho al principio, es la indemnización. Cuando una persona sale definitivamente del país, adquiere la condición de emigrante, no hay indemnización. Entonces, en estos casos, la causa es diferente. Una es la migración y otra es la declaración de utilidad pública o interés social. Por lo tanto, en cuanto al punto de vista causa, es diferente. También es diferente en cuanto al punto de vista de los efectos. Uno es la indemnización con el tema de la salida del país, no es la indemnización. En el caso de la expropiación forzosa, quien adquiere el bien expropiado es el Estado. En el caso de la tramitación de la transferencia de la propiedad de una vivienda por salida definitiva del país de su titular, el efecto no es que el Estado adquiera la propiedad del bien siempre y cuando existan los parientes que la propia ley dice a los cuales se le puede transferir la propiedad, que comienza desde el hijo, el cónyuge, y llega hasta el cuarto grado de consanguinidad, que son los primos. Siempre que existe este orden de parientes a los cuales se le puede transferir la propiedad, aunque no hayan tenido convivencia, se le transfiere la propiedad. Pero eso es un trámite que debe hacer la persona antes de salir. No, no, es después que se cumpla esa causa, después que se genere esa causa. Después que se genera la causa. La condición de migrante. Se mantiene de todas formas la legislación migratoria en el sentido de que la persona puede estar fuera del país hasta dos años. Que siempre que interrumpa ese término y regrese al país o solicite la prórroga, no pierde sus derechos de propiedad. Por eso es que no hay ninguna relación con la ley de expropiación forzosa. Como se dice normalmente en la serie, en las novelas, esa historia está mal contada desde ese punto de vista. Bueno, para eso estás aquí, ¿verdad? Para contar bien la historia. Así es que, bueno, ¿de qué vamos a hablar? Ya sabes que la próxima semana... Todavía quedan algunos aspectos por explicar respecto a esta ley de expropiación forzosa. Así que vamos a dar un tercer programa en este ciclo para hablar sobre la reversión. O sea, ¿qué ocurre cuando el fin que se persigue con esa expropiación no se cumple? O sea, el bien no se destina a ese objetivo. Es algo que se denomina reversión y los detalles los tendrá en el próximo programa. Recuerde que si de leyes desea conocer, la sección jurídica tiene que ver. Muchísimas gracias, Yohari. Muchas gracias.